Recientemente, la pintura La Regla de Oro, de Norman Rockwell, me recordó que a pesar de nuestras diferencias, tenemos mucho en común entre nosotros. Norman Rockwell fue un pintor e ilustrador estadounidense del siglo XX que durante 47 años pintó 321 portadas para The Saturday Evening Post. Él, en busca de la libertad y la verdad, mostró aspectos honestos de la vida estadounidense durante su tiempo. Las relaciones raciales se tensaron a mediados del siglo XX en los Estados Unidos y Rockwell quería hacer pintura sobre este tema. Una de las primeras imágenes multirraciales en adornar la portada de The Post fue La Regla de Oro, de Rockwell, pintada y publicada en 1961. En La Regla de Oro, Rockwell hizo todo lo posible para representar tantas etnias y culturas diferentes como fuera posible. En 1955 viajó por todo el mundo y tomó fotografías de muchas personas diferentes involucradas en los aspectos tradicionales de sus culturas. También comenzó a leer sobre los sistemas de creencias de diferentes culturas y descubrió que La Regla de Oro es algo familiar para muchos de ellos. Había estado leyendo sobre la religión comparada. La cuestión es que todas las religiones principales tienen la regla de oro en común. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No siempre las mismas palabras, pero siempre el mismo significado. Dicen que dijo en el sitio web del Museo Norman Rockwell. Rockwell tomó la información que recopiló de su investigación, junto con las fotografías que tomó de personas y culturas de todo el mundo y decidió usarlas como inspiración para su pintura llamada La Regla de Oro. Rockwell se inspiró para representar tantas culturas y personas como fuera posible. Rockwell encontró en su comunidad personas de todas las razas y orígenes y los unió bajo una declaración que ha servido como piedra angular para la compasión. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No solo representó esa idea, sino que al representarla también la practicó. Ver todas estas hermosas figuras, de diferentes etnias y orígenes, pintadas con respeto y unidas por una declaración que alienta la compasión, despierta dentro de mí un gozoso consuelo. Para mí, la pintura de Rockwell sirve no solo como una llamada a la acción, una directiva, sino también como un recordatorio de lo que deseamos profundamente, independientemente de nuestras diferencias. Amabilidad. ¿Qué más hay para practicar, aparte que lo que deseamos para nosotros mismos? El arte tiene una capacidad increíble para señalar lo que no se puede ver, por lo que podemos preguntarnos, ¿qué significa esta pintura para mí y para todos los que la ven? ¿Cómo ha influido en el pasado y cómo podría influir en el futuro? ¿Qué sugiere sobre la experiencia humana? Texto de Eric Bess Un artista que vive en Springfield, Ohio Escrito el 22 de marzo de 2021 y leído en InspiredOriginal.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.